¿Qué tal, Tachi? Muy buenas. Bueno, antes de analizar un poquito cómo está, cómo se encuentra el equipo, antes de afrontar esa importante cita de fin de semana, en el aspecto personal, ¿cómo estás después del golpe? ¿Te vemos con bravas ahí en la cabeza? ¿Cómo te encuentras? Buenas, bueno, un golpe fortuito que me ocasionó una buena brecha y, bueno, por suerte estoy bien y disponible. También mandar de aquí un mensaje a Dani Luna que salió un poco peor parado y nada, deseando que esté cuanto antes con nosotros. Bueno, Tachi, bueno, este año te persiguen lesiones, golpes, aprovechando un poco, aunque acabas de comenzar, ¿qué tal está el compañero Dani Luna? Sabemos que anilla el alta desde el lunes, ¿cómo se encuentras? Bien, bien, bien. Está también con una buena brecha y, bueno, tiene que ir a visitar a un experto maxilofacial para que, bueno, valoren si hay que operar y tal, pero no sabemos nada más. Me imagino que en tu caso también, de cara a este fin de semana, ¿hay que utilizar algún tipo de protección para ese golpe? Sí, sí, bueno, en teoría tiene que estar la grapa hace una semana y, bueno, si está bien encerrada la herida, a lo mejor el sábado puedo quitarlas y, bueno, con algún tipo de, no sé si un gorro o algo, puedo igual jugar, no sé. Bueno, está claro que en el partido del domingo creo que no nos vamos a acordar mucho, ¿no? El 4-0, los golpes, las presiones... Tachi, ¿qué pasa fuera de casa? Que el equipo baja tanto, ¿no? ¿Qué explicación podéis dar en el vestuario cuando después, una semana antes, pues aquí ya se había jugado bien, se ganó con relativa comodidad 3-1, pero después fue llegar a Leal, así que era el líder, pero, no sé, las sensaciones no fueron buenas, ¿no? ¿Qué explicación tenéis vosotros? Bueno, un partido malo del equipo, es obvio que el partido no fue bueno y, bueno, como hemos hecho y hemos analizado los errores que cometimos e intentarnos repetirlos, sí que es verdad que hay que dar un paso adelante, fuera de casa, porque, bueno, en casa somos un equipo fuerte, que compite, que siempre está bien, pero, bueno, sí que es verdad que fuera de casa a lo mejor hay que dar un paso más allá para intentar cerrar cuanto antes el objetivo. Tachi, ¿cómo se encuentra un poco el vestuario esta semana? Lo que has percibido del resto de compañeros, porque al final, pues lógicamente venís aquí, os preguntamos, analicéis también la situación, pero de lo que se trata es de los hechos, ¿no? De salir al campo y terminar llevándote el triunfo, ¿no? Sí, sí, bueno, el equipo después del partido está dolido, está jodido porque somos los primeros que queremos salir y ganar y dar una buena imagen a nuestra afición, a, bueno, a todos nosotros y hay días que no puede ser, que no estamos y, bueno, intentar hacerlo bueno este fin de semana aquí, en casa. ¿A qué achacáis eso? Que hay días que el equipo no está, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay otra diferencia entre unos partidos y otros? No te sé explicar porque, bueno, es lo que te digo, que el equipo necesita dar un paso al frente fuera de casa. Así que, ¿verdad? Pues como te he dicho, que en casa estamos compitiendo bien contra cualquier rival y, pues eso, lo que necesitamos es dar un paso al frente. No te sé decir cuál es la clave, igual competir o porque los partidos los trabajamos al máximo durante la semana y sabemos lo que tenemos que hacer. Hay veces que no llevamos al 100% la idea del míster al campo, pero intentamos corregirlo y es lo que hacemos. Cada uno, cada jugador lleva su actitud, quizá, dentro de sí mismo, ¿no? Hemos hablado mucho de esa palabra en las últimas semanas, el otro día al Tenerife se vio otra cosa aquí en Andúa o se percibió otra cosa en Andúa, pero no sé si tú también achacas estos partidos como has visto, ¿no? Tenerife, Leganés, quizá una pequeña falta de actitud. No, falta de actitud no porque se ve, tanto en los entrenamientos como en los partidos, que todos queremos, luchamos cada balón, intentamos hacerlo lo mejor que sabemos, pero sí que es verdad que a lo mejor en ciertos momentos del partido intentar competir más, saber qué hay que hacer en cada momento, creo que es la clave para, bueno, ir a un pasito más allá. Bueno, la ventaja, ya te digo yo que no es, porque el Zaragoza, bueno, está con dudas, pero la plantilla que tiene es una gran plantilla con jugadores de muchísima calidad. Y, bueno, que con el cambio ahora del entrenador, el otro día pierden en casa, pero merecen un poquito más, bajo mi punto de vista. Y, bueno, es un rival muy fuerte que no está para mí en su puesto verídico en la clasificación, porque debería estar más arriba, pero va a ser complicado. Toca salir cuanto antes un poco de esta situación, ¿no? Porque decíamos, bueno, que a principio de temporada hay margen de sobra, pero justo coincide esta racha de partidos así extraña del equipo en un momento decisivo de la temporada, donde te estás jugando el objetivo principal de la permanencia. Sí, pero, como te digo, la plantilla está tranquila. Está tranquila porque, bueno, en diciembre llevamos una racha de no sé cuántos partidos invictos y con portería cero y estamos a seis puntos del descenso. Ahora estamos igual y no estamos con la misma dinámica de partidos ganados y porterías a cero y tal. Por lo que te digo, la plantilla está tranquila y segura de que el objetivo lo vamos a cumplir. En este sentido, mirando el dado positivo, el equipo lo tiene en su mano. Como dices, está a seis puntos del descenso, siete con el colaboraje respecto al Villarreal. Y los rivales tampoco ganan, es decir, que están abajo, llevan muchos puntos, muchos partidos sin sumar. Es decir, que el equipo lo tiene en su mano, ¿no? En once partidos, con cuatro victorias, podría casi ya partidamente certificar esa permanencia. Sí, 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 sí. La permanencia va a basar en hacer buenos partidos en casa, en hacer de anduva un fortín con nuestra gente y, bueno, fuera de casa competir. Dar ese plus que he comentado, intentar rascar los puntos que podamos y, bueno, la salvación estaría prácticamente hecha. Un poco taché al hilo de lo que respondes. Lógicamente me imagino que entendéis el disgusto de la afición, ¿no? Por ejemplo, la que el otro día se desplazó a Leganés, se levantó, madrugó mucho para ver el partido. Importantísimo, lógicamente, el apoyo de la gente aquí en anduva en el partido. Es un factor clave, ¿no? Que por lo menos no se entra la voz del partido, que el partido se juega aquí en anduva. Sí, sí, para nosotros, yo siempre que salí aquí lo he dicho y con los compañeros, coño, lo hablamos en el vestuario, que en casa nos sentimos muy cómodos con nuestra gente y creo que los equipos visitantes que vienen aquí no están nada cómodos por el ambiente que hay, porque apretamos, porque la gente está con nosotros y es lo que debemos hacer de aquí al final de temporada. Ir y remar todos en la misma dirección y creo que así va a ser todo mucho más fácil. Yo, a ver, he jugado con los dos sistemas y no te puedo decir si prefiero uno u otro. Creo que tenemos muy bien trabajados los dos y creo que el míster decidirá, no sé si cuatro o tres centrales, o sea, dos centrales o tres. Y con lo que decida, morir al campo el domingo contra Zaragoza. Comentabas que Zaragoza va a ser incluso más peligroso, dada la situación que también atraviesa en la clasificación. Y más peligroso todavía porque acaba de cambiar de entrenador y, lógicamente, pues cambiará también la forma quizá de jugarnos. O sea, que eso le convierte en un equipo mucho más peligroso todavía, ¿no? Sí, 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 bueno. El Zaragoza, juegue quien juegue, es muy buena plantilla y no creo que tampoco haga muchos cambios de sistema porque, bueno, no sé, no te sé decir. Pero un partido muy complicado contra Zaragoza con individualidades muy buenas y que creo que va a ser difícil, pero que tenemos que dar un paso adelante.